Dada la importancia de impulsar un sistema educativo en el cual los niños y jóvenes tengan un desarrollo integral, se propone la presente iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Hidalgo. Con ella se pretende integrar y garantizar el derecho humano a una educación de calidad y que permita a los individuos desarrollarse en todos los aspectos de la vida, pero además haciendo parte de ese desarrollo la ética e inculcando valores como la integridad, la transparencia y una cultura de legalidad.